Heridas con decoraciones Flechazos, representaciones Milagros, golpes de timón Golpes de timón Golpes de timón Solo en una cosa hay que ponerse de acuerdo Solo en una cosa pequeña Solo hay tiempo, no hay más nada ¿Por qué seguir dando vueltas a la ensalada? Solo hay tiempo, no hay más nada ¿Por qué seguir dando vueltas a la ensalada? Resinas, condimentaciones Orgasmos, golpes de timón Orgasmos, golpes de timón Golpes de timón Golpes de timón Solo en una cosa hay que ponerse de acuerdo Solo en una cosa pequeña Solo hay tiempo, no hay más nada ¿Por qué seguir dando vueltas a la ensalada? Solo hay tiempo, no hay más nada Solo hay tiempo, no hay más nada ¿Por qué seguir dando vueltas a la ensalada? Solo hay tiempo, no hay más nada ¿Por qué seguir dando vueltas a la ensalada? Solo hay tiempo, no hay más nada ¿Por qué seguir dando vueltas a la ensalada? Solo hay tiempo, no hay más nada